Bien, 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 vamos caminando aquí en esta hermosa noche, así que... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches sean con cada uno de ustedes. Hoy vamos a empezar lo que corresponde a la hora destacada, pues, que tenemos como cada martes, a nuestro queridísimo y hermoso Pokémon llamado Cashflow. Ojalá podamos encontrar su Shiny, eso cien por cien, no lo sé. Ya te he continuado viendo este video, te voy a decir ya primeramente, clic en el botón de me gusta, suscríbete, lo has hecho, compártelo en todas vuestras redes sociales, y en la descripción de mi segundo canal, también hay donde hay donde hay donde sube maravillas, video short, claro que sí. Acá veo con dos amigos que también están jugando Pokémon, salud Anderson y su compañero, y el Vito, ¿dónde estás? Vito, ese es Vito, desgraciado, lo tenemos, estás mal, seguro te han pegado, ¿ves? Has parrandeado amigo el nuevo año. Así que entonces, vamos a empezar ya a ver qué tal nos va en el jueguito. ¡A lío! Entonces, entrando ya aquí, y ya saben, como siempre, vamos a usar el incienso azul, 15 minutos de captura, y tenemos también cositas, noticias nuevas, como por ejemplo, este sábado estamos teniendo el evento de una odisea lustrosa, preparada para el debut del Likarrot en su forma crepuscular, y solamente va a salir de huevitos, lamentablemente solo de huevitos, pero bueno, no importa. Nosotros vamos a lo importante, tenemos un montón de Castforce por aquí, rondando a nuestro alrededor, vamos a usar ya el incienso azul, y empezar a capturar todo lo que nos bote en incienso, recordad, solo nos concentramos en el incienso. De antemano, vamos a chequear con la R.A. No Shiny, un vaya que nos ha salido un caballito, ahí, vamos a dar una fotita ahí junto con el vito, ahí lanzando un cachetón al animal este, y vamos a proceder a su captura, a ver, relaja animal, relájate. Ahí vamos, al suelito, y ahí vamos con uno, dos y tres, capturado, lo tenemos, ya está genial. Y nos vamos a también, vamos viendo también otra cosa en el mapa, tenemos los juegos artificiales ahí rondándonos a nuestra cabeza, recordad que acabamos de pasar al nuevo año, vaya que bonitos juegos artificiales que tenemos justamente aquí alrededor, de los tres colores, azul, rojo y amarillo, claro que sí, como tiene que ser. También tenemos el nuevo ultra umbral, o el ultraente, es el bichito este, se llama este animal, me he olvidado su nombre, pero ya, no importa. Uh, que nos han salido acá estos animalitos, bien. Seguimos entonces haciendo Shiny Shake para poder observar si nos sale el variocolor, que sería genial. Vito está un poco cojo, lo han pegado justamente pasando el nuevo año, se ha portado mal. ¡La anda duro, la anda duro el animal este! Pochistoso, pochistoso, ya está. A ver, no Shiny, vamos a darle su captura. A ver, relaja Casbo, relaja. No te muevas, no te muevas. Ahí. Tú, 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 tú. Único, amigo, único. Es una putería mía, si me escapa el nuevo, porque me voy a 6 veces. Se me quitsiando. Ya. Seis veces. Este, este no sabe pescar los Casfors. Ahí está. Dale una frutita. Bien, a ver, ¿qué nos ha salido acá? Podría ser Shiny, aunque tenemos una evolución acá de Whipping Bell. Vaya Whipping Bell. Qué bonito se ve el Whipping ahí. Maravilloso. Ah, había que darle. Vamos a dejar que se vaya su casa ahí. Y acá tenemos, a ver, vamos a ver. No Shiny, pero ahí está. Dale, pero trabal, tienes tres diferentes. Y ya está. Capturado. Lo tenemos. Ahí está. Vamos a ver si por aquí de repente nos brille alguno. Recordad que Casfors en distintos países ha salido según la forma del clima que tengamos. Nosotros tenemos clima normal. Pues ha salido el Carfors normalito. Que si vamos a estar en hielo, nos había salido el animal de tipo hielo. Pero, ¿cómo no? No, pues, ahí está. Casfors, sonríe. Listo. Ah, tengo que tomar varias instantáneas. Nos falta una más. A ver, ¿completamos con esto? Sí. Cuatro instantáneas completadas. Vamos a capturar a este animal. A ver. Relájate. Ahí. Vamos. Uno. Dos. Tres. Capturado. Es nuestro. Lo tenemos. Para nosotros. Para nosotros. Y, oye, que tenemos un montón de Casfors acá, pero no me brilla ninguno. Vamos a ver. No tenemos ninguno que nos brille. No. Vamos a ver aquí. No. Tenemos aquí otro. No. Tenemos otro aquí. Nada. Tenemos otro por aquí. No brilla. Y vamos a ver si este brilla o no brilla. Casfors, amigo. Ahí entra as callitas. Que se nos va el animal. Ahí. Al fin. Al fin. A ver. Al fin. Al fin, de verdad. Al fin. Yo estoy intentando acá el Anderson capturar ahí. Pero la verdad es que este es fe. Y ya está. Lo tenemos. Y acá tenemos otro nuevecito que está haciendo justo por acá. No Shiny. Vamos con otro por acá. No Shiny. Nos queda diez minutos. Diez minutos para que sigan apareciendo. Tal vez algún otro Casfors más por ahí. Algún otro que quiera deleitarnos con su hermosa aparición. Uh, acá tenemos uno. Un miau. ¿Pero qué haces miau acá? Oh, gato este. ¿Qué haces aquí ronroneando, amigo gatito? A ver, que se supone un poco rebelde este animal ahí. Madre mía, que no le doy. Ahí. Vamos. Con un genial. Uno. Dos. Tres. Fantástico. Capturado. ¿Dónde está el Vito? El Vito ya nos ha abandonado ya. Hasta acá no me ha ido el Vito. ¿De ahí? Sí me dijo que iba a salir. Sí me dijo. Sí, pero el Vito, el Vito, el Vito. El Vito también. Sí me dijo que iba a salir. No, todavía falta fe. Tiene que ir al regalo. Ah. Después de eso, pues, ahí queda. Bien, a ver, seguimos nosotros acá. Casporcitos, cascorcitos. Casporcitos por montón. Que nos sale el animal. Que no nos sale el shinycito. Bien, acá tenemos del incienso. Otro del incienso. Voy a tomar ahí una fotito. A ver, sube ahí, animal. Sube, sube, animal. Ahí. Ahí que te ves guay. Sale 803. Han salido poderosos. Están con clima. No, no tiene sangre. Vamos ahí. Uno. Dos. No, animal. Encima se va. Se fue. Nos dejó mirando. Qué desgracia. Qué desgracia, animalito. A ver, tenemos acá un hop. Hop, 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 hop. Lo tenemos justamente en el mercado. Abajo. Un ultrumbar que sale a 7.43, 7.8, 7.3. Nada. Muy tarde. Bien, 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 bien. 8 minutos más, 8 minutos más de captura. Que nosotros nos vamos acá rondando acá nuestro hermoso y queridísimo Majes. Qué bonito se ve, qué bonito. Uh, tenemos un Dedenne. Dedenne, amigo, quédense acá. Ratita eléctrica. ¿Qué haces acá fregando acá en el panorama? Quieto. Quieto, animal. Uh, un burple. Está bien. Estamos de aniversario, así que te estás viendo con gorrichos. ¿Sirve? No. No, pero ahí está. A ver, está rata que no quiere entrar. Oye, rata, entra. Uno. Dos. Fantástico. Capturado. Lo tenemos. El Vito está por allá cojeando el pobre animal. Triste su vida. Bien, a ver. ¿Cómo vamos por acá? Tenemos otro trombral que va a salir acá arriba. Abajo ya estaba a punto de salir uno, pero ya nos aparece en el mapache. A ver, tenemos acá un trozcas forcito. No shiny. Tenemos aquí también otro no shiny. Vamos a ver. Uh, ¿qué es esto? ¿Qué hace acá un Vesplor? Un Vesplor desgraciado. A ver. Sonríe, animalito. Sonríe. Ahí. Ahí que se ve bonito el animalito. Vamos a ver la captura. Vengo aquí. Madre mía. Se salte el animal. Ahí. Y vamos a ver la captura. Uno, dos, y uno. ¿Qué se salió? ¿Qué se salió? El animal este. Ahí. Vamos. Raíz de esta entra. Uno, dos, tres. Listo. Es nuestro. Lo tenemos. Nuestro. Nuestro. En fin. Como quiera que sea. Ahí está. No me acuerdo si a estos de acá los hemos mirado. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. O acá tenemos otro. No ha salido otro color. Bien. Vamos a ver. Tenemos de nuestro color por varios lugares. Equipo azul está dominando el centro. Que tenemos allá el rojo. El azul. Dos amarillos más arriba. Bien. Espérate que no. Acá tenemos otro de acá arriba. Uno shiny. Su versión diferente es de un color medio rosado. Acá los fantasmas. Ajá. Eso. No son fantasmas. No son fantasmas. Parece fantasma, pero no es fantasma. Bien, acá tenemos otro. El diarco. Sí, es para que puedas encontrar el varicolor. ¿Estamos buscando el rosado? Sí. Tienes que, por ejemplo, aquí es implicar a todos los que están al alrededor. Ah, si los puedes capturar a todos, mejor. Pero la idea es encontrar el rosadito. ¿Cómo pongo en la cámara? Para capturar en la cámara. Sí, espera. Esta cosa. Toca ahí. Acepta. Ya está. A ver, a ver. No vale color. No vale color. No vale color. Que no. Un spoin. Poin a mí en este chanchito extraño acá que estás aquí saltando feliz y contento. Vamos a verte la captura. A ver, animal, relaja. Relaja, chanchito, relájate. ¿Es el rosado? No, no. No. Es otro rosado, pero no es. Es otro. No, tampoco, ni se aparecen. A ver, vamos a ver por aquí. No. Tenemos otro por acá. Tampoco. Tenemos otro más acá arriba. Tampoco. Tenemos otro más acá arriba. Tampoco. Y ahí está el vito. Cogeando el pobre vito. Triste su vida ahí. Nada. O a ver, ¿qué ha salido aquí? ¿Será? No, no es. Tampoco hay un apodito ahí que sonría. Vamos a proceder a su captura. Vamos con un genial. Eso. Uno. Dos. Fantástico. Capturadillo. Ah, bueno. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya nos queda cuatro minutos. Cuatro minutos. A ver. ¿En cuatro minutos logramos hacer algo? Sí, yo creo que sí. Pero de que nos salga el variopolor. Ese es. Esa es otra nota. Eso es otra cosa que vamos a intentar nosotros descubrirlo. Si es que lo logramos. Ahí está el vito. Como siempre, metiéndose a las broncas y a las peleas por ahí. ¿Dónde se habrá peleado el vito? No sé. ¿Dónde se habrá metido una bronca hacia el animal este? A ver. Uh, vaya slumpo. Vaya slumpo. Enorme animal ahí. Junto con la cabeza del vito. Un costado mirándonos ahí. Qué bonito. No es. No se cobran las fotobolas. Uh, si tienes ni grapas las porque parás. Bueno, estamos lejos todavía. Esas azules que están hasta alrededor. Algo. Ya, por si no, de dónde, de dónde, de dónde. En la cabeza. Hay uno por acá arriba, pero por ahí hay otros. A ver. No shiny. Tres minutos, tres minutos. Y estaremos ya finalizando con esta hora destacada. Tres minutitos más. Tres minutitos más. Esta vez he salido tarde. Tenía que esperar que venga Anderson. Y por ese motivo. Por ese motivo vamos a perder los casfords. No he salido a la hora. Así que. No tengo bola. ¿Qué cosa es David? ¿Qué cosa? Un neve. Un neve, pero no hay neve pacamole. No importa. ¿No importa? No importa. Déjalo que se vaya. Solo míralo nomás. A ver, a ver. Acá, acá, acá. Apareció otro bachamota todavía. ¿Lo tienes? A ver, este animal que no quiere entrar. Entra. Uno, dos, y tres. Ya está. Ya está. Vaya, 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 vaya Jigglypuff con su adornito ahí. Con su lacito en la cabeza. Qué guay. Ah, no, no es ese. Es un Jigglypuff. A ver, uno, dos. ¿Por qué cae Jigglypuff? Digo, ah, no. Tú no has visto nada. Ya gané, gané fuego. Ya gané. Y ahí vamos. Uno, dos, tres, y listo. Ya está capturado este Jigglypuff. Qué guay se ve. O sea, vamos a ver qué tan buena va a salir este. Será bueno. No, no es bueno. A ver. Con eso no caminas. Con eso te convienes en el rey del mundo, amigo. En fin, un minuto para terminar ya con este evento. Bueno, en verdad ya acabó. Son las 7 y 1, así que vamos a esperar que salga lo que tenga que salir. Y pues nos vamos caminando. Hasta luego, lo creo yo. A ver, ¿qué nos sale? Un lindo Ralph. Amigo Ralph. Ahí. Ah, te aventa un animalito. Ahí. Vamos a cerrar. Oh, madre mía. Estamos en plena oscuridad. Pero un grupo. Oh, madre mía. No le he dado. Ahí. Ah, te aventa. Tiene la bolsa llena. Tiene la bolsa llena. Tiene la bolsa llena. Ah, ¿cuáles pokémons va a funcionar? Depende, pero lo que tenga ahí. Ah, acá falta. Se pone a pelear con el Tingu Rocker. A ver, Casper, entra tú mal. Ahí. Vamos. A tu casa. 1, 2 y no, que no se deja. A ver. Se capturará con esto ahí. Vamos, animalito. Vamos. Y ya está. Ha entrado. Capturado. Rags. Capturado. Ya está. Y se nos ha acabado. Se nos ha acabado lo que corresponde al incienso. Vamos a ver qué hemos hecho. 14 capturas. Uf. 14 capturitas. A ver. ¿Aparecerá algo por aquí? No lo sé. Uf, acá está. Vaya, vaya animalito. Con esto vamos a finalizar entonces nosotros ya. Con esta hora destacada que de verdad me ha gustado muchísimo. Espero que ustedes se hayan divertido tanto. Yo me he divertido porque nada que sí. Ahí está. Nos despedimos con Gigglypuff. Así que, bueno mis amigos, de esta forma nosotros damos ya por finalizado esta hora destacada. De verdad ha estado guay tratando de buscar a Casper en su forma, ver el color. No lo hemos encontrado pero lo hemos intentado que ha sido lo más importante. Así que, ahí tenemos a muchachos. Despídense. Chau, chau. Chau, chau. Y de esta forma entonces nos retiramos y nos vemos mañana en la merienda legendaria. La nueva merienda legendaria. Wow. Va a estar súper guay. Así que, hasta mañana. Nos vemos. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.